Hoy 41 seguimos en desayunos informales y vamos a hablar de el fútbol o la falta de él o de fútbol y política. Sigue detenido el principal deporte debido a la paralización de actividades que decretó la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales por tiempo indeterminado en medio del reclamo salarial para los jugadores de equipos de segunda división. ¿Cómo continúan estas negociaciones? ¿Cuáles son los trasfondos de este conflicto? Vamos a conversarlo con Matías Pérez, integrante del Comité Ejecutivo de la AUF en representación de los futbolistas. Matías, bienvenido. ¿Cómo te va? Buenos días. Un placer estar con ustedes. Bienvenido. Muchas gracias por venir. Contanos cómo llegamos hasta acá. ¿Por qué se da esta paralización de actividades? Bien. Ahí con el título parecen que los jugadores son villanos, pero bueno, de alguna manera se desata el paro de fútbol porque es una decisión que toma el gremio en su asamblea. Pero se toma esa decisión a consecuencia de... Y para contextualizar a la gente, la Mutual con sus jugadores vienen tratando este tema del Estatuto de Jugadores Nuevo Convenio Colectivo, que es la normativa que relaciona al jugador en el ámbito laboral con los clubes. Hace 22 meses, donde se comenzó con una comisión. Primero decir que en el 2019 ya los jugadores estaban trabajando este tema. Obviamente por la pandemia eso pasó a un segundo plano. Se trató de meter el foco en todo lo que vivimos, que fue bastante lamentable. Luego de que la pandemia pasó, otra vez el foco se volvió a poner en el convenio colectivo, donde hubo una comisión integrada por clubes y la Mutual, donde trabajaron casi un año y llegaron a un documento. Los jugadores lo aprueban en su asamblea, los clubes no lo aprueban en el Consejo de Fútbol Profesional y transcurre un año más. Empezamos en el 2023, se vuelve a crear una nueva comisión, ya esta nueva más representativa, porque una de las cosas que los clubes alegaban es que no estaban todos representados, entonces ingresaron los clubes grandes, clubes que los acompañaban, clubes que están dentro del grupo de la SAD. Se formó una nueva comisión, de común acuerdo con la Mutual y los clubes, se puso de intermediario el señor Ignacio Alonso como presidente de la institución, se pactaron determinados tiempos, reuniones periódicas dos veces por semana, se puso un plazo de común acuerdo, después que se cumplió el plazo, se trabajó en un mes más de extensión, y donde se hizo un trabajo muy profesional, dicho por todas las partes, donde se limpiaron un montón de articulados que quedaban obsoletos por los tiempos que vivimos hoy, en un estatuto que es vigente de 2007, donde se acomodaron la reglamentación, a veces eran temas de redacción a los tiempos que corren, y la diferencia ya se en algunas puntualizaciones muy pequeñas, que son de público conocimiento, uno de ellos es el salario de la B, que es en el lugar donde los jugadores hemos puesto el foco, porque si bien el salario está sumergido, y entendemos que la suba que se está pidiendo es una suba que tiene sentido común, que realmente se puede asobrar por parte de los clubes, pero claramente esto se ha llevado a otro plano, donde se involucran otras cosas que no tienen nada que ver con la discusión específica del estatuto, que es lo que hoy nos tiene en una situación incómoda. Ahora podemos pasar a eso, pero para pasar en limpio el punto de la discusión salarial en la B, ¿en cuántos está y cuál es la aspiración? El salario mínimo hoy está en 22.000 pesos, o 29.000 pesos, perdón, y pasaría a 36.000, es un aumento de 7.000 pesos. ¿Cuántos jugadores del A-B cobran el salario mínimo? Y un 50%, entre un 40% y un 50% de los jugadores del A-B cobran eso, son aproximadamente 500 jugadores. ¿En la A alguien cobra el mínimo o no? No, en la A es otro mínimo. Es otro mínimo. Son dos mínimos diferentes en función de la cantidad de ingresos que tienen los clubes por la A que por la B. ¿Cuánto es el mínimo en la A? Porque siempre hablamos de los jugadores como que todos tienen mucha plata, pero en realidad... No, el mínimo de la A hoy está en 56.000 pesos. 56.000. Pero el mínimo de la A está dentro de los parámetros que pasan en Sudamérica. Nosotros, los jugadores, se han trabajado sobre parámetros que están en los países que nos podemos comparar. No estamos hablando de sueldos de Europa, sino en lo que pasa en Sudamérica. Y en función de eso es que el salario de la B está sumergido, el de la A está bastante bien, y esto va en función del de la A. Vos decías que él entendía que el trasfondo venía por otro lado. ¿Cuál decís que es el problema? Sí, bueno, contextualizar que nosotros los futbolistas en el 2017 pusimos un tema arriba de la mesa muy importante que ha sido nuestra línea editorial de todo este tiempo, que son el mejor trabajo de los activos de la A que permiten los ingresos a los clubes, que los clubes de esa forma pueden llevar adelante el fútbol profesional. En aquel momento nosotros hicimos referencia a que el activo televisión estaba muy mal vendido y que eso no les permitía a los clubes poder seguir desarrollándose. Hemos transcurrido un montón de circunstancias. En principio no teníamos representatividad dentro del gremio, la pudimos tener. Después vino la intervención de AUF en la conformación de este nuevo ejecutivo, del cual en este caso me toca ser parte, donde los jugadores estamos adentro del congreso de la AUF y en el ejecutivo, donde se nos ha permitido no solamente decir que las cosas están mal, sino poder trabajar para que eso mejore. Y en esa línea de tiempo es que nosotros dentro de la AUF hemos ido trabajando los activos que corresponden a la AUF de una mejor manera, de esa forma generando mayor ingreso para poder devolverle al fútbol. Pero sí hay un activo que es el derecho de televisión del fútbol local, que ha permanecido en el tiempo y que todavía tiene un contrato vigente hasta el 25, que nosotros hemos marcado desde el 2017 que fue mal vendido y hoy seguimos sosteniendo que los ingresos por ese activo están en un 30% de lo que realmente deberían ser. Y hemos trabajado para eso, porque he escuchado por ahí a algún presidente que dice que los jugadores critican que esto está mal hecho, pero nosotros desde el momento que hemos estado adentro del ejecutivo y esta nueva mutual, nos hemos preocupado de cómo poder hacer para devolverle al fútbol lo que es del fútbol. Hemos hecho estudios para saber cuánto vale el fútbol y estamos muy cerca, como no se estuvo nunca, de la finalización de un contrato, que eso nos va a permitir a nosotros sentar las bases reales de lo que sabemos que vale y ir atrás de eso, sea la empresa que sea, pero sí que al fútbol le entren los dineros que corresponden. ¿Por qué digo esto? Porque este es el trasfondo del problema. Porque hay determinados clubes que están insistiendo hoy con la creación de una liga que el trasfondo de esa creación de la liga es poder vender estos derechos de televisión en ese ámbito. Y los antecedentes de este tiempo que he marcado es que nos han mostrado que no lo han sabido manejar de la mejor manera y el fútbol y los jugadores y la gente hemos sido rehenes de esa situación y de esos malos acuerdos que hoy nos tienen tan sumergidos a nivel de Sudamérica. A ver, tratando de simplificarlo y corregime, lo que haría la creación de esa liga es sacar de la órbita de la AUF la toma de decisiones, entre ellas la de la televisación y eso sería, digamos, para lograr eso es la presión que están generando los clubes generando otras disputas como por ejemplo esta. Exactamente, que nada tiene que ver con el convenio colectivo. Para que la gente entienda, por un lado está el tratamiento del estatuto del convenio colectivo y por otro lado está la disputa y la creación de la liga para vender los derechos de televisión. Estos dos temas grandes se mezclan y no permiten que el fútbol avance. Entonces, dicho por los propios dirigentes y no lo digo yo de los jugadores, la liga no la reconocen 15 clubes de 30, o sea que no es un tema con los jugadores. El problema que tiene la liga la tienen en el seno de sus propios clubes. Hay 15 que no las quieren, que no quieren, no es que no quieran la liga, porque la liga está en el estatuto, no quieren este formato de liga, este tratamiento de liga, este objetivo que tiene la liga. Una liga que está creada por ciertos clubes, que tiene una sede social en un lugar donde la paga la empresa que quiere que se le vendan los derechos. Entonces hay un círculo vicioso que se ha ido creando desde hace mucho tiempo que no nos permite avanzar. Entonces hay que decir las cosas por su nombre, con respeto siempre, y que la gente entienda que el hincha, que es el que va a la cancha, el que pone la televisión y que se queda el domingo sin tener el contenido que todos queremos, entienda cuál es el trasfondo del club. Ahora, con el viejo estatuto del AUF, los clubes decidían, porque era la asamblea de clubes la que tenía la potestad. Cambiaron los estatutos obligados por el fútbol mundial, digamos, y se dio entrada a una cantidad de actores del fútbol, entre ellos los futbolistas y otros. Obligados no, tuvieron dos años para votarlo, como no lo votaron... Vino la intervención. Vino la intervención, porque las cosas hay que, para que la gente entienda, se les dio la oportunidad a los clubes para que lo realicen de la mejor manera, habían llegado a un borrador que nunca terminaron de definirlo, no lo votaron, vino la liga, vino la FIFA y la Comebol, la intervención, y creó un estatuto modelo. Más de la mitad de los equipos que juegan en el Mundial tienen ese formato de estatuto, o sea que tan mal lo... Los clubes están representados, pero también otros actores del fútbol. Exacto. ¿Este intento de crear esta liga es un intento por volver el tipo de decisiones como la firma de contrato de televisión al ámbito de los clubes y sacar a los otros integrantes que ahora tiene el Ejecutivo del AUF? Sí y no, porque el Consejo de Fútbol Profesional, que es símil de la liga, hoy sigue teniendo esas potestades para trabajar y tratar el tema. Lo que sí es, está el visado de la AUF, la AUF que representa a todo el Congreso. Y te explico por qué. Tenemos 24 equipos en la C, que hoy son amateur, pero quizás el año que viene suben a la B, y ese contrato que hoy se firma por ciertos clubes le impacta directamente. Hay muchas empresas, hay muchas sociedades anónimas deportivas, y hay clubes que están apostando mucho en la B para llegar a ser profesional. Entonces, en un Ejecutivo que representa a todos los estamentos, lo que tratamos es de cuidar esos activos para todas las partes, todos los que en algún momento puedan llegar a ser fútbol profesional. Acá lo que nosotros queremos es el cuidado de los activos, poder tratar de llegar a contratos que realmente sean auspiciosos para los clubes, que de esa forma, en lo que respecta al grupo de interés que yo represento, puedan dar las condiciones básicas. Nosotros tenemos la suerte de no estar involucrados directamente con ninguna empresa, no estar arrastrando deudas y de repente algunos favores políticos, porque no estamos contaminados de alguna forma. Y los entiendo, hay clubes que realmente tienen grandes deudas que responden a otros intereses. ¿Cuánto tiempo soportan los jugadores? ¿Cuánto tiempo más un paro? Un paro significa pérdida de salario directamente, ¿no? Ya sé que hubo una reunión, que se acercaron las posiciones un poquito, pero que el jueves hay otra y todavía falta. Sí, bueno, tristemente hay algunos presidentes que han salido de los medios a amedrentar con el descuento de salario para presionar a los jugadores, para que levanten el paro y sigan jugando. Esa es una práctica lamentable y triste, donde no es solo él, sino hay varios, pero también hay otra parte de la directiva que piensa diferente. Hay diferentes visiones del área jurídica sobre si pueden o no pueden descontar, porque los jugadores están entrenando. Pero esa ha sido la estrategia de los clubes para llevarle el miedo a los vestuarios de los jugadores. En realidad eso ocurre, ¿no? Si alguien hace sus tareas o parte de sus tareas. Es parte de la decisión cuando uno va al conflicto de saber que puede haber algún... Pero si los partidos se logran jugar en el periodo de que yo estoy contratado, ni me pagás más cuando juego siete partidos en un mes, ni no me pagás cuando juego uno. O sea, si se cumple con el contrato y la cantidad de partidos... Pero eso no se puede saber ahora, digamos. No se puede saber ahora, por eso. Hay que esperar. Todavía no transcurrió un mes. Hay que ver cómo se da. Pero bueno, estas son las formas de presionar de un lado al otro para poder salir del tema. Pero acá lo triste es que se entreveren los temas. Ahora, según yo entiendo, vos planteás, bueno, hay dos bloques que son más o menos similares en los pesos, en las cantidades de clubes. Vos me podrás corregir más. Sí. Uno que están... Vos lo estás planteando. Unos están a favor de Tenfield y otros están en contra. Sí, más que en contra, queriendo lo mejor para el fútbol. Está, perfecto. En ese escenario, ¿cómo se termina dilucionando? Porque si los clubes están operando de esta forma para generar presión y generarle un conflicto a la AUF, que quiere cambiar los derechos de la empresa que está a cargo de los derechos de televisión o venderlos más caros, en realidad, levantando la medida, ese conflicto se desactiva. Lo que ocurre es que no tienen mayoría dentro de los clubes para que este convenio salarial que quieren lograr termine instalándose, ¿no? Claro, porque se mezclan los temas. Hay 15 equipos... Hay 15 y 15. Pero por la disposición de los votos, los clubes de la A tienen dos votos, los clubes de la B un voto. Hoy, la posición que está a favor de la Liga y que es la unión de clubes y la que teóricamente estaría a favor de la empresa Tenfield, tiene dos votos más que este otro bloque. Por los pesos relativos, digamos. Por los pesos relativos, si estás en primera y en segunda. El punto acá es poder votar el convenio colectivo, que ese es el problema. Lo que pasa es que se mezcla el tema de la Liga. La Liga se tiene que discutir en otro ámbito, en otro lugar, porque tiene otro trasfondo. Y esto, ya que tengo la suerte de tener espacio para que el hincha sepa, el hincha, el que paga la entrada, el que paga el cable, porque ese es el que pone la plata del fútbol, el que compra la camiseta, entienda por qué realmente está el fútbol parado. Esto, si hay voluntad política, se soluciona esta semana. Pero tuvieron una reunión los clubes ayer, donde no hay consenso entre los clubes, y pactaron una reunión para el jueves recién. Y algunos clubes querían el lunes. Entonces no hay voluntad política real de ciertos clubes en solucionar el problema. Esto lo quiero marcar para que el hincha, que es el que está pendiente de esto y que quiere que vuelva el fútbol, y los propios jugadores, que somos los que más queremos que vuelva el fútbol, sepan cuál es el real sustancia del problema. Bien, Matías, gracias por estos minutos. Voy a ver borrágico. No, 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 está perfecto. El tema vamos a seguir siguiendo cómo avanza la situación. Muchísimas gracias. Un placer. Muchas gracias.